Buenos días, me llamo Manuel y soy un habitante del distrito de Villavérez desde hace 40 años. He presentado un proyecto para el Ayuntamiento de Madrid con objeto de que se haga un plan integral de mejora para el distrito, porque todo el mundo sabe el problema que tiene el distrito de social y de mala imagen, etc. Entonces, partiendo de que también tiene unas grandes ventajas, como es una estupenda comunicación, grandes espacios vacíos, un abaratamiento de los terrenos enorme y que se parte de una mala situación, yo creo que el Ayuntamiento tiene una gran oportunidad para hacer un cambio positivo en el distrito como ejemplo para Madrid y para todo el que haga falta.